Como saben, la temporada de duelo de escuadra se ha reiniciado Por lo que la mayoría de gran maestros sin vida social El primer día suben como locos para alcanzar los primeros puestos de la tabla Y claro que sí, ahí estamos nosotros Obviamente nos levantamos ese día a las 4 de la mañana, peor que albañil ¿Qué? ¿No mames? Para intentar llegar a los primeros puestos Y obviamente en directo, en mi cuenta de TikTok, lo logramos Hasta logré llegar al top 2 Y sí, sé lo que van a decir, en el título dice top 1 Pero oye, es un puesto nada más Aparte cuando estaba a punto de llegar, a Garena le dio para meterme a Blacklist Y ya no poder jugar más Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Y claro, al hacker que estaba arriba mío, no le hicieron nada Pero prácticamente si había un hacker encima mío Que mal sonó eso Si había un hacker arriba mío en los puestos de la tabla Pues prácticamente era el top 1 legal Así que nada de que el clip pase clip B Que no llegaste al top 1 Que me gusta el pito Nada de eso Porque aquí estoy para mostrarte Cómo llegué al top 2 de duelo de escuadras en reinicio de temporada Y en pocas horas Y si también quieres consejos para duelo de escuadras Puedes escribirme acá abajo en los comentarios Así que sin más nada que decir Así fue como llegué al top 2 regional de duelo de escuadras Primera sangre Primera sangre Dale con la emoción de batalla ¡Suscríbete al top 2! ¡Dale con la emoción de batalla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!